Gracias. Gracias. 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Y bueno, así ahora vamos a ver si queremos acercarse o vamos a mirar el escucho. Espérate, desde el primero que hicimos más tiempo hasta el siguiente punto, ¿qué diferencia va a haber? Ah, mejor que una noche. Por ahí, igual se van a ver que cuando somos tres metros, por ahí a veces las horas del tiempo, y las quedamos ahí, o uno empieza a mirar cosas, a mirar cosas, a mirar cosas. Y en el segundo punto, quizás, se firme y es un problema porque no es tanto ahorrar todo el problema. Tal como lo mínimo y dispensable. Entonces, para conseguir una idea, hace falta quizás solo eso. Es lo único que hace falta en un principio para engozar con una vida especial. Y... También también hay que imaginar, porque eso es un instrumento, pero bueno, no se sepa, pues se debe. Se va a uno para ellos, a mí me pasó. Y no nos tiene que pensar que... Decirles tiene que dar como un conjunto. Entonces hay que tratar también de no se va a hacer. Y por más que sea, decirles, no se lo realiza, no se lo realiza, no se lo realiza, siempre tienen un grado de ser y con necesidad. Porque siempre es una forma. Incluso, bueno, una vez se vuelve y estuvo logrando cosas y después a la página y se llama... Entonces, otra vez estaba en una charla... Eh... Un mes de cámara... Que hizo... Y... Eh... ¡Ay, no sé! Una laguna. Bueno, ya te has acabado. Bueno, bueno, no es el... O sea, no es el programa... Y la forma de trabajar no iba a trabajar libre. Entonces, como veis... Sin embargo, eso es todo un sistema. ¿Ves? Que están todo el tiempo y cuando... Un mundo de papelita... También tienen trucos y esas cosas. Eh... Eh... No sé... Eso... Eso no... Me ha pasado con él. Pero sí me ha pasado a mí. De la situación de llegar a hacer todo el trabajo, a hacer todo una vez... Y... O sea, lo que mire... Siempre quedan mucho con la gente. Ahí están todos los paneles en un fondo y yo estoy jugando a vuelta. Eh... Sólo estoy construyendo. Soy una estúpida. Porque se ven a hacer algo. Es ahora que van un... Un... Un sistema de fondo. Estás tirado. Porque yo no sé para dónde. Lo voy a empezar. Eh... Entonces... Eh... Entonces... Volviendo. Eh... Bueno, pero... En un vecino... Eso... Parece que... Estar lo mío es... Eh... Esencial para poder mantener... Buena idea. Del puesto se puede seguir trabajando. Eh... Porque... Aparte... Cuando... Eh... Eh... Yo soy muy ansiosa. No... 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 Te va. O te va. en el libro de Castancio Cian sería mucho sencillo, porque llegaba a las 150, la forma más sencillo pero a veces no hace falta tanto a veces, tenemos como una cultura yo creo que es variada, el diseño, el diseño, el diseño, el diseño, el diseño siempre hay como una cosa a veces de que más es mejor y a veces, las cosas que son muy simples como es el dibujito de los 10 segundos que pienso que no hace falta todo el resto como que, no, depende también de lo que no hacemos pasar eso es como nos haría un volumencial en serio con este dibujo, porque no no quedaría bien pero... digo muchas cosas que no también no quiero pero bueno, y... una cosa que voy a presentar que quizás acá es... que tiene que ver el dibujo ya son más hablables porque... bueno... pero bueno... eh... por lo tanto, nosotros vemos acá una gran industria y las vemos afuera y vemos como se me supone hacer el show o otro mercado que también para nosotros somos clientes pero allá también son pequeños y acá yo... lo que pasa yo no he usado con una explicación porque no había ninguna editorial que estuviera acá por el estilo pero yo, bueno, como acá no hay tantas horas, ¿sabes? y... y ahí, como la pasión me digo, como en realidad me fui un avión y empecé a hacer más cine y también y también pensar eh... estamos acá que no hay nada ni un plan ni nada en este momento acá hay un montón de diversidad en las piezas solitas que también podemos hacer lo mejor como queramos y si vemos que no ha gustado en algún lado el estilo o lo que estamos contando eso no quiere decir que no sea valle lo que pasa es que es un muy pequeño mercado hay con pocas editoriales quizás también presupuesto no más a todos hay gente que se dedica a... 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 a veces quizás uno Yo cuando empecé a meter en la mente de la esterilidad, no, 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 no. Que ahí uno empieza a ver un montón de cosas que por ahí de afuera como hay... Como a todos lados, uno me dejó en el chile, lo que se ve como que... Entrás y eso es un universo. Acá, eh... Me parece que... Lo que tiene adivinado esto es que tenemos la oportunidad de hacer que nos liberamos. Bien. Como bueno, se puede decir, bueno, no lo voy a dar a ver. Sí, incluso acá hay una... O una jugadora fría, yo sé qué... Me parece que cuando... Bueno, no sé yo... Luciano entró a Sereno, y a la que le gustó, y es otro público... Y... Y aparte de temática de LGBT y de todo... Y quizás uno no hubiera pensado que hubiera querido pegar eso y funcionó. Y ahí, tiramos un partido, otra cosa de lo que existía acá en ese momento. Y... Es un partido, diferente, y ahora vamos a lo mejor. Y... Sí, es una persona que... No, no, no... Porque son mis pobres personas directamente Así que puede salir lo que sea Un beso para crear una persona y una mujer No, sí, el tiempo, ahi, pero esto... ¿Qué vas a hacer? Esa es otra cosa muy buena para mí para pensar, porque a veces uno sabe que dibujaba, a veces uno sabe que escribir, y ahora hay una buena presión en que todo está en hacer actores integrales, y ahora se ve la sociedad. Esa es una cosa muy buena para mí, pero no es así como escribir, y nada, está muy bien, pero no es así, para que se, 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 para que se Aero, 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 aero. 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 Aero, 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 aero. Aero, aero, aero. Aero, 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 aero. Aero, 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 aero. Aero, aero, aero. Aero, 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 aero. Aero, 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 aero. Aero, 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 aero. Aero, 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 aero. Creo que de ordenarte Si Está tranquilo Y Para mi Por lo que antes me ocurrió muchas cosas Pero Es aburrido Y cuando hay que montar la plata Para no saber Si, montar la plata Y moverse después Para ir metiendo Y la cual es genial Si, es genial Pero Es aburrido, digamos, a vos acabamos Tearán muy caras, tirados a 200.000 O sea, yo Es complicado Así que está con eso Pero incluso Te puede pasar también, no sé todo Es que por ejemplo, aquí está bueno A veces suena como un tirado Que yo no había mostrado Incluso, hace un partido Y Esa es la fiesta y también se puede pasar a imprimir Y entonces le da Y Es decir Está bueno, ¿no? Y que se pueda, está bueno Estaban 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 Un ratonino no hago de este detalle, porque eso no va a ser impreso. ¿Puedes tener una impresión? ¿La falta de cuentas es el humor y empezar todo eso? ¿Pamien? ¿Eso es una embala? Es impresionante. La falta tener con cuenta cuando estás armándolo, desde el inicio que estás haciendo, para, qué sé yo, no poner detalles de más o alguna cosa esa, que haga que, a veces, hasta lo que saques de tierra, no saca bien. Porque uno dice, bueno, lo que no tiene que hacer. Por eso, lo que decía, ¿no? Que el equipo es el que dice igual. No van a tener otros clientes, a veces, en choncun, en colores, y decimos, bueno, las chicas, No hay disfunciones, porque a veces se venden como a la tarde, pero la parte para crecer un libro... Sí, no... No, tiene ningún sentido de todo el trabajo que hace este tipo. Eh... pero sí, también es algo de... Pensar de la otra familia y de lo que está... Es bueno, no se usan mañanes. Sí, obviamente, también. Capaz que él quiere, no sé, papelar su casa, por favor, pero bueno, las hace así, ta-ta-ta. Sí, aparte, aparte, cuando la familia, yo, este año, incluso en la Brute en Wealth, era de prevencia a Ossos, No, ose, la prevencia a Ossos, la había de poder digital, pero ose. Me arrastaba un asomino y me arrastaba un asomino. Y bueno, con Ossos no sé, pero ya alguien que me está muerto, porque no sé si puede transitar todo eso. Pero, bueno, eso deberá ser un plantón de herramientas para saber cómo va a salir un precio y qué cambiar y cosas que estás haciendo. A ver, ¿sabes? Ya no pasé a hacer este, que sabía que en el principio había estas cosas y dije, bueno, esta fue en escala de 15, no tiene ningún otro valor, nada. Y ahí ya hablé cosas, pero no sé, mira, aquí no me he ocurrido, la verdad. Porque, no, estoy diciendo que sí, o sea, que te sé, te sé hablar de esta medida y esas cosas, pero no. Por lo que me impresiona, no tenemos que hacer parte de ideas. Y son cosas que por ahí no se imaginan, eh, aparecen un montón de costos. So. Y ahí, yo, porque me intentas un montón de arraír. No es un solo arrazar costos, es, eh, tener el producto mejor para eso. Sí, claro. Creo que ya terminaron, ¿no? Sí, ya terminaron. Yo quiero preparar. No, sí, 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 sí. Compártenselo entre ustedes, a ver qué hicieron. O bueno. Eh... Eh, ¿por qué me pones con esto? Eh, no, es parte del segundo. No, 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 no. A ver, pues, no, 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 no. Sólo presentar... lo das sin inthalar, lo del segundo. Lo das haciendo. Vamos ahí. Bueno, para vos. A ver, o sea, tenemos una profe de letras, acá alguien nos puede contar un poco cómo funciona la secuencia narrativa. Mira, será cierto. O sea... Que lindo... Si usted sabe que está de bueno para trabajar de directiva, ¿verdad? ¿Para cuáles, por ahí? ¡Sí! ¡Es más especial! ¡Ah, qué lindo! Me quedaron en el cerdo de esto, lo he visto porque... Sí, también... Esa es un chavo que tenía en el cerdo, ¿no? Entonces... Hombre, pasa que yo tenía la ventaja... Era la luz... ...con la cabeza, ¿no? Esa es la luz de todo eso, ¿no? No sé todo eso, ¿no? No sé todo eso, ¿no? ¡Vamos, por favor! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡No! 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 Esa es la sensación de que la gente lo va a hacer. Sin pensar mucho, no vamos a hacer eso. Y soltamos una idea. ¿Qué es eso? Un poco más. No, que la verdad es como la verdad es que sí creo que es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que... Esa, la idea es que planteaba la idea en un principio, que sigo haciendo nada así. Y quizás esta es una forma, quizás es la forma que ha hecho todo, pero es que se empieza a empezar a encontrar la forma de la verdad. Que siempre es una mezcla de todas las cosas. No sé lo que es una cosa o otra. Porque... Yo estaba mirando en la... Yo estudia con el cine de internet. Pero hacía grabar, que tenía una fotografía, no sabía que pasaba. Y sin embargo, tiene esa cosa de este que hay, esa cosa mucha que a la gente le gusta, a mí me gustaba. Porque a veces funciona más en el tema de la T que lo que uno hace, quizás puede estar corto. Y... 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 Me amuraba hacer las trafos, como... Que se hagan todo... ¿Para qué las cosas y todo? Y... 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 Fui haciendo algunas cosas, medio cuidándome, me probaron un montón de cosas. Y creo que... Así... Me probaron de riendo, uno va encontrando... Si fuera las otras cosas. Y que después se ponen automáticos y hacen. Eh... Por eso... He... 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 que venga con una forma que le quede cómoda a cada uno para hacer unas cosas porque a veces es que generan frustraciones, o no avanzamos, eso es lo que vamos a decidir seguir flotando y no es porque no estamos haciendo mal, es porque no es una forma que vamos a empezar porque no funcionan todos ¡Gracias! No sé si uno se puede llevar a hacer algo de una cosa así Terminamos a hacer algo de otro, un dibujito de así, que se puede llegar a hacer Espera, te voy a robar Es un buen ejercicio Es un buen ejercicio para llevar a plazas de escala No, es que a veces, el problema está en el arranque Es un buen ejercicio Es un buen ejercicio para arrancar Y entonces, ahí el problema sería un segundo Es decir, como recontar, se va a robar seco Y una vez que arranques ya lo tenés Es cierto es algo que hay que hacer A veces tienes que empezar algo y te fascinarse los detalles y quitar el caja Si te dejas porque te hace a... como que te empieza a volver Y a veces lo sintias O sea, intentas llegar a algo y te decidas No, para tener el producto terminado Y ahí viene... De vuelta a la mano que hace, no lo sé No, pero también en el hecho Yo tengo que hacer esto Unos... No, es como la historia y al final le estás haciendo lo mismo que hacía antes ¡Y no me haces contos! No, pero eso, quizás yo, que era lo mismo, pero ya me empezaste a acordar de todo es siempre que lo tienen como su... su grasa, las personas, pues, chupieros la verdad era con cariza flotando, no sé, no tenía ningún sentido lo que decía nada, es como... está bueno, eso es... no se sufrir porque para que hay que pasarle un montón de cosas no se ha de pasarle un montón de cosas, no se ha de pasarle un montón de cosas no se ha de pasarle un montón de cosas, no se ha de pasarle un montón de cosas porque después todo eso, tuve una pregunta de respuesta te va llevando a... y yo volví a ser un poco emocionante, pero no es lo mismo no me quedó emocionante por todo esto por eso, es como, volví a la síntesis, pero de otra forma no sabía así, ¿sabes? sí para mí esto, todo sumó no, estamos muy bien, ¿eh? ah, sí, sí sí, sí bueno, si quieren hacer alguna otra pregunta o si quieren hablar o saber algo o por el que se hable con diario no sé sobre libros como además de la urgen ¿dónde se podría escribirlo? o sea, no sé, para un igual que se hable en la urgencia sí, yo espero en la urgencia pero en la urgencia en la urgencia y si no en la urgencia y si no en la urgencia en la urgencia en la urgencia ahí también y la pasajería sí sí cuando ya uno suele ver y acaba que lo hizo más ha dado un día la línea y tienen ahí los propios finales y además vos tenés como ¿Qué está pasando con la de Osa? Es como el libro de Osa. Es como el libro de Osa. Es como el libro de Osa. Es como el libro más complejo en el dibujo. Y eso es lo que va a ver más simple. Lo mismo que pasaste a Osa es más simple. Es más algo más simple. Tú estés sintetizando así más a la idea. Eh, sí. ¿Cómo? Volvemos al caso de tener modas. Hace falta que sea conferenio, que sea mil palios. No. La necesidad de llevar a ver el dibujo no te va a ver. Y para el otro, si el dibujo es el primero que hice, es el primero que hice, tiene igual, esa cosa simpática. No sé si es un dibujo extremadamente desarmado, pero no muera para el desarmado. Y bien tiene que tener un dibujo bueno, un sistema natural, quizás más complejo. Y también otra cosa, bueno, que tiene que estar súper sintético. No me fui al otro tema. Como que tienen, las caletas son medio simpáticas. Están medio baritadurentos, porque tenía que tener una llegada por ese lado, me parecía que era un dibujo. No era divertido. Están como muy bien con las dos cosas, pero tiene que ver, según lo que estoy contando, que ahí también, si tienen ese otro tipo de dibujo, tenía la necesidad de que no se hagan cruzado, o tan solemne. Bueno, cuando hacemos una entrevista, aparece una persona con seis cambios, pero que tiene cierta simpatía. Un micro simpatia, que ya no va a estar un armero también en el micro. Bueno, bueno, eso es la pregunta. Quiero abordar el modelo de la obra sobre el discurso de la PIVA, Ana, y bueno, le agradecemos mucho a vos que nos va a dar en el taller, siguiendo en los Buenos Aires, así que a vosotros le damos. Muchas gracias. Aplausos.